Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy es una columna diferente porque ya no soy abogado amigo, ahora soy maestro amigo. Hoy, no, no, no es cierto. Siempre voy a ser el abogado amigo, pero es especial porque esta semana me titulé, o bueno, presenté ya el examen de una maestría en Derecho Laboral que terminé de cursar ya hace como un año, pero había dejado pendiente la tesis y bueno, por trabajo y por otras agendas. Y bueno, retomé el tema y quiero agradecer a mi alma mater, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por este honor a los doctores y maestros en Derecho que impartieron cátedra y a los cuales estuve siempre muy atento y respeto sobre todo a unos de ellos, incluso admiro y lo saben. Y bueno, quería compartirles esa cuestión personal y ya sin más los dejo con la de hoy del abogado amigo que titulé Insensibilidad, indiferencia o desfachatez. Insensibilidad, indiferencia o desfachatez. No sé si sea el efecto de la cuarta transformación, aunque no creo porque esto empezó desde antes. La sociedad toda de dos o tres años para acá está pasando por un proceso de cambio o renovación. La forma en que el pueblo analiza la política, percibe a sus gobernantes y más aún, la manera en que se forma un criterio sobre tal o cual tema es mucho más informada que antes. Puede ser bien o mal informada, pero más informada al fin. Esto en virtud de las redes sociales con sus luces y sombras. Pero soy más claro, lo que es una realidad es que la gente se interesa mucho más por la cosa pública y eso desde mi punto de vista, como lo he sostenido en otras ocasiones, hace que las reglas hayan cambiado. No obstante, considero que algunos tomadores de decisiones no son sensibles a ese proceso de cambio o renovación de toda la sociedad en cuanto a los temas públicos e insisten sistemáticamente en no incorporar a su agenda discursiva y a su agenda de acción las necesidades primarias de la sociedad. Es decir, las prioridades de la agenda de la clase política deberían ser siempre un reflejo de las prioridades de la sociedad. Así de sencillo. Porque hoy, con tanta y tanta información por todos lados, la ciudadanía puede advertir con suma claridad cuando no hay coherencia entre la agenda de una autoridad y lo que la comunidad a la que representa a esa persona estima más relevante. Y es que antes de ese proceso de renovación del pueblo al que me refiero, las reglas en política eran distintas. Si un tomador de decisión en cualquier nivel de gobierno, alcalde, gobernador, presidente, establecía como prioridad en su agenda, por ejemplo, la educación o la infraestructura, porque así veía el mundo el líder de ese gobierno, entonces la educación y la infraestructura se convertían en el eje principal del actuar de dicha administración. Pero hoy, esa regla no la tolera la mayoría. Ahora es la sociedad quien pone sobre la mesa cuáles son sus prioridades básicas, mismas que debieran ser incorporadas bajo la misma característica de prioritarias en la agenda discursiva y de acción de quienes toman decisiones. Punto. Pero, aunque se escucha simple, increíblemente a veces no se da insensibilidad, indiferencia o desfachatez. ¿Será insensibilidad política de algunos tomadores de decisiones para no advertir que las reglas cambiaron y distinguir cuáles son las inquietudes principales de sus representados? ¿Será simplemente indiferencia a la agenda de la sociedad de tal suerte que, aun sabiendo cuáles son las necesidades primarias de la gente, no se incorporen estas como eje central de su agenda política? ¿O, de plano, será la desfachatez de, sin ser insensible ni indiferente, se estimen caprichosamente de mayor prevalencia otros temas que los verdaderamente importantes? No lo sé. Pero sí creo que las reglas cambiaron y que hoy el costo político por no ver las cosas como las ve la sociedad es altísimo, aunque más alto aún lo es, el costo que paga la comunidad por ese error. Muchas gracias por su atención.